El último módulo del programa se refiere a la ética y su carácter científico, ¿sí? Entonces, es como otro eje temático, otro componente que les permite a ustedes abarcar la amplitud de la axiología. Todo esto es lo que hemos venido trabajando desde el mes de diciembre con los valores, las dimensiones axiológicas, cómo lo aplicamos, sobre todo, cómo lo vemos en el qué hacer del día a día de nuestras vidas y cómo ustedes, como profesionales, en esta área doctoral, pueden mejorar todos estos aspectos significativos en sus trabajos, en sus profesiones. E incluso cuando se animen a hacer una línea de postdoctorado, una línea de investigación, un postdoctorado en base a su doctorado, ¿ok? Entonces, pues vamos a comenzar. Podemos conceptualizar la ética y su carácter científico inmersas las dos en uno desde el punto de vista siguiente. La ética es una rama de la filosofía que se ocupa de estudiar los principios morales que rigen el comportamiento humano. En términos generales, la ética busca entender qué es lo correcto y lo incorrecto en las acciones y decisiones de las personas, así como los fundamentos de esas determinaciones. Ahí estamos claros, ¿verdad? O sea, está bien práctico y bien claro desde este punto de vista lo que es la ética, lo que es correcto y lo que es incorrecto, ¿sí? Y este funciona desde el punto de vista de lo moral y de lo inmoral. Entonces, muchas veces en nuestras profesiones nosotros tenemos que poseer un banco de ética, por decirlo así, para que el momento de una acción y una decisión sea la correcta y nos vayamos a perjudicar por medio de una decisión incorrecta algún suceso, algún objeto de estudio, alguna persona o cualquier acontecimiento. Entonces, la ética es muy importante y a ustedes se les presenta en este módulo como la importancia que se destaca con respecto al carácter científico, ¿ok? La ética como tal presenta un conjunto de características. Hay muchísimas, pero decidí resumir las más importantes para el tema de hoy. Entonces, las características de la ética podemos hablar sobre lo que es la normativa. Entonces, la ética establece normas y principios que guían el comportamiento humano, definen lo que se considera moralmente correcto o incorrecto. De la misma manera, la ética también es reflexiva, porque necesita de un implicado lo que es la reflexión y el análisis crítico sobre las acciones humanas. Busca comprender las razones subyacentes y evaluar la moralidad de las decisiones. Por otra parte, también la ética es universal. O sea, estos son valores universales. Aunque pueden existir variaciones culturales, la ética tiende a buscar principios universales que sean aplicables a todas las personas, independientemente de su contexto cultural o geográfico. Ustedes como profesionales en el área de la psicología manejan muchos de estos aspectos de la ética, y son necesarios para el momento en que ustedes están tomando una decisión con respecto a un caso crítico, a un fenómeno o a un suceso. ¿Desde qué manera ustedes lo vienen aplicando? Doctora, la parte confidencial es muy importante y con el equipo multidisciplinario, también en la parte de los pacientes con los padres o los representantes de esas personas y respetar, como le hablaba anteriormente sobre el respeto de los valores, respetar el punto de vista de cada paciente y si tiene esas creencias irracionales o limitantes, llevarlo con el método socrático o mediante diferentes métodos a que se hagan interrogantes y él mismo como caer en lo que es verdaderamente lo correcto. Por eso es que la ética entre, como usted dice, lo correcto y lo incorrecto, bueno, tiene mucho que ver. ¿Tu área, en este caso que tú me estás colocando de exposición, es en la psicología educativa? ¿Estás en la psicología educativa? Estoy en psicología cognitiva cultural, en sexología y en dificultades del aprendizaje. ¿Y en dificultades del aprendizaje? Sí. Ok, ya recordé, tú me habías comentado de eso. Bueno, vamos a continuar acá entonces, con las características, ¿sí? Lo que es la autonomía. Esta característica es importante porque mediante la ética reconoce la importancia de la autonomía individual. Un poco de lo que estaba explicando Lice hace un momento. Dice, las personas tienen la capacidad de tomar decisiones éticas basadas en sus propios principios y valores. O sea, para ejercer estas características en la ética y en su acontecer científico, la persona tiene que tener un equilibrio entre la parte cognitiva, la parte mental y la parte conductual, para que las decisiones sean las más acertadas. Desde el punto de vista de la aplicación práctica. Bueno, lo que es la ética y la dimensión de la aplicación práctica suele tener un gran rol de importancia en los casos clínicos, en los casos médicos, en las áreas de la salud, en el área de ustedes a nivel de la psicología, en todos los campos de acción que tienen. También es muy importante la aplicación práctica de la ética. Dice, la ética no es simplemente teórica. Busca aplicar principios éticos en la vida cotidiana y en situaciones concretas, proporcionando una orientación para la toma de decisiones. Muy importante. Después tenemos la jerarquía de los valores. Entonces, ¿cómo actúa esta jerarquía de los valores en la ética? La ética implica la consideración de valores y la evaluación de su importancia relativa. Ayuda a establecer prioridades cuando los valores entran en conflicto. Estas características son de mucha importancia al momento de la toma de una decisión. Yo me imagino que para ustedes esto es trabajo día a día, en su trabajo, manejar todos estos elementos, estos componentes. Muchas veces uno como profesional desempeña y aplica todos los componentes que se necesitan para ejercer el trabajo, pero a veces no nos ponemos a detallar o a pensar qué tan importantes son o de qué manera los estamos haciendo o si le estamos dando el nombre correcto, ¿no? Yo pienso que a todos nos pasa, pero yo estoy seguro que estas características de la ética son manejadas por ustedes en sus diferentes niveles de acción en cuanto al campo de la psicología que están ejerciendo, ¿ok? Bien, ahora tenemos la ética y el carácter científico. ¿Cómo vemos nosotros esta relación de la ética y la connotación hacia la ciencia? O sea, siempre hemos escuchado hablar de la ética con valores, principios, legalidad, justicia, equidad, pero ¿cómo se vincula hacia la parte del carácter científico, esa naturaleza científica que merece también hoy día la ética en esa connotación? Entonces tenemos la siguiente conceptualización. El carácter científico de la ética se refiere a la aplicación de un enfoque sistémico y metódico en su estudio. Aunque la ética no utiliza el método científico en el mismo sentido que las ciencias naturales, sigue ciertos principios que le confieren un carácter científico. A ver, ¿cómo creen ustedes que esta definición conceptual de la ética y su vínculo hacia la ciencia o el carácter científico, ¿cómo se aplica en la actualidad en la profesión de ustedes? O sea, ¿cómo ustedes vinculan la ética hacia la ciencia? Yo estoy segura que lo hacen, porque obviamente lo hacen, pero muchas veces no nos damos cuenta de qué manera lo realiza. Francis, Lisset, Michelle, está facilita. Doctora, porque nos implica como debatir con el consultante todos esos valores convenientes que ellos, que nos ofrece toda esta cuestión de lo que es la ética, la parte que, y que ellos sepan el valor que nosotros les damos sobre, ¿cómo les explico? Sobre lo que es confidencial, sobre lo que es aceptable, no aceptable en el proceso de una terapia. Ajá. Sí. Pero mire, Lisset, perdón, Lisset, chévere, esa parte está muy bien porque es parte de tu ejercicio profesional, ¿verdad? De cómo tú atiendes un paciente, pero cuando tú vas, por ejemplo, tú vas, te llegan tus pacientes a la consulta, a tus terapias, ya sean, ya me acabas de decir que son alumnos con dificultad de la aprendizaje, pero también tienes que atender, me imagino que de repente a los padres, a la familia, a los profesores que se dedican a la enseñanza de estos jóvenes. Hay algo que obligatoriamente nosotros hacemos, pero claro, obviamente nosotros no vamos a pensar que estamos dando en un cárter científico. Primero tú escuchas, ¿verdad? Escuchas, haces un diagnóstico a tu paciente. Correcto. Y ahí estás aplicando pasos del método científico, de aquel método científico que nosotros conocimos cuando estudiamos bachillerato y en los primeros años de carrera universitaria. Estás haciendo un primer paso del método científico porque estás escuchando, estás indagando para hacer un diagnóstico. O sea, ya ahí estás aplicando tu ética hacia el proceso científico. Después que estás escuchando, tomas notas, haces los registros. ¿De quién? De un problema. El problema es de que trae en este momento el niño, el joven o el adolescente. Entonces, tú necesitas como profesional resolver ese problema porque es tu consulta, es tu terapia. En ese problema vas a encontrar las posibles soluciones, las posibles soluciones al caso específico de ese objeto de estudio o de ese individuo o en este caso de tu alumno o de un adolescente o del problema familiar del contexto que tú o el resto de las compañeras del grupo están tratando. Entonces, sin darnos cuenta, estamos aplicando los pasos del método científico para resolver un caso. Entonces, los principios, las leyes, los valores que conforman la ética, las decisiones correctas, incorrectas, más acertadas que ustedes deben tomar en cada caso, las están relacionando con el método científico sin darse cuenta. Y lo hacen. Yo estoy segura que eso lo hacen como profesionales para poder darle una solución a ese problema. Entonces, por eso es que decía aquí que aunque la ética no utiliza el método científico en el mismo sentido que las ciencias naturales, las ciencias naturales como la química, la física, la matemática, la biología, sigue ciertos principios que le confieren un carácter científico porque está cumpliendo y llevando a cabo ciertos pasos del método científico. La observación también es un elemento importante en la investigación o en el método científico. La observación, el diagnóstico, la toma de datos, el registro para darle solución a un problema. Entonces, está inmersa, está inmersa y tiene naturaleza científica para poder resolver a cabo un problema. ¿Ok? ¿Estamos bien? Yo quería hacerles esta analogía antes de pasar a las características. Entonces, dice, acá, entre las características encontramos la racionalidad como primer lugar. La ética se basa en la razón y en la argumentación lógica. Obvio, porque ustedes necesitan aplicar todos esos criterios y principios para poder resolver el caso o el caso de estos estudios que estén tratando en ese momento para poder dar las mejores indicaciones, los mejores ejercicios, las técnicas y las terapias para su recuperación, etcétera, etcétera. Otras características importantes son que la ética, a través del carácter científico, merece un método reflexivo. Entonces, los éticos utilizan métodos reflexivos y analíticos para examinar conceptos éticos, principios y teorías. De la misma manera, en la ética se hace investigación y se habla de investigación ética. Dice, se lleva a cabo investigación ética para explorar y comprender cuestiones éticas particulares. También existe el diálogo y el debate. La ética se nutre del diálogo y el debate entre diferentes perspectivas éticas. La revisión crítica de ideas éticas contribuyen al avance del campo. Entonces, todas estas características que estamos enunciando, con mucho nombre y mucho apellido, ustedes día a día las ejecutan. Las ejecutan y es muy importante dentro de su labor profesional en el área de su psicología. Y sobre todo, es importante que le confieran y le den un mayor interés y un mayor poder en sus estudios doctorales a través de la psicología del comportamiento social. Entonces, eso es muy interesante. Y a mí me toca también porque cuando usted me explica esto, claro, ya entendí, ya entendí, porque se da en la parte de psicopedagogía, se da en la parte de terapia conductual y terapia cognitiva conductual, y se da también en sexología, y por supuesto que forma parte desde que comenzamos a atender a cualquier persona, y también en la sociedad, en todo ámbito, personal, laboral, social, se da en todo ámbito. Y llama como a la reflexión de cómo debemos entender y ponernos en el zapato del otro, como decimos, en cuestión de empatía. Sí, sí, sí. Entonces, sí, como dice Lisset, es interesante porque, claro, en la vida, nuestra vida es un proceso indagatorio, exploratorio, de todo lo que se junta a nuestro alrededor, de los procesos y de los fenómenos en el cual nosotros como seres humanos estamos inmersos en el planeta. O sea, yo lo veo así inclusive para todos, o sea, desde el punto de vista literal, más subjetivo, más crítico. La investigación o el carácter científico se da en cualquier escenario de la vida del ser humano. Siempre va a estar presente un problema para poder resolver, no importa la naturaleza que sea. Entonces, fíjense, ustedes hacen todo este proceso científico, todo este método científico, indagatorio, exploratorio, tal vez no con la misma magnitud de una ciencia aplicada, donde van a plantear hipótesis, validar, experimentar en las ciencias duras, pero de la misma manera hacen investigación social, objeto de estudio, para poder encontrar y poder aplicar a un resultado, para poder obtener un resultado satisfactorio en su trabajo profesional. Entonces, yo trato de explicarlo y haciendo analogías, ¿sí? Para poder comprender, porque si nos ponemos a buscar, indagar investigaciones, autores, libros, para poder comprender esto, cada ser humano tiene un enfoque distinto. Hay una magnitud de información, de teorías, que muchas veces nos confunden. Entonces, ¿qué mejor llevar la parte conceptual a la práctica? Para poder entender qué es lo que estamos haciendo, porque esa es la manera que ustedes pueden entender, a través de sus estudios doctorales, qué es lo que van a hacer en su tesis doctoral, ustedes como doctorando, cómo pueden mejorar algunos aspectos profesionales, qué aportes pueden dar a las comunidades, a la sociedad, a los institutos, a las organizaciones donde ustedes se desempeñan, ¿sí? Hay otro aspecto importante que tiene que ver con los métodos de la ética como disciplina filosófica. Antes de entrar a los métodos de la ética como disciplina filosófica, yo quise hacer como un paréntesis para poder comprender qué es una disciplina filosófica, cuál es su importancia y cómo la aplicarían ustedes en el contexto de su área profesional. Una disciplina filosófica es una rama de la filosofía que, por sujeto de estudio, metodología e historia, constituye una disciplina propia formal de autónomo. Fíjense que el decir tiene una disciplina propia formal de autónomo presenta características de lo que es la ética, ya de por sí. ¿Cuál es la importancia de una disciplina filosófica? Bueno, en primer lugar, porque se interesa por conocer la verdad de las cosas y conocer el por qué. Esa es la filosofía, conocer el por qué de las cosas, por qué ocurren, encontrarle un sentido a la vida, de por qué ocurren tantos procesos, tantos fenómenos, o por qué se dan de ciertas maneras, ¿ok? Por otro lado, una disciplina filosófica aporta herramientas de aprendizaje en el conocimiento científico, a través de metodología, que es el método científico, que lo hablamos ahorita en forma muy sistematizada, a través de la nociología, que estudia el conocimiento, en términos generales del individuo, y la lógica, que es el razonamiento. O sea, tenemos un conocimiento, tenemos un razonamiento, pero también tenemos un método científico, que son los pasos que nos van a llevar a conducir a resolver cualquier inquietud de cualquier problema, ¿ok? Entonces, conocer qué es una disciplina filosófica ante un método de ética es muy importante. Vamos a discernir y a describir algunos métodos de la ética como disciplina filosófica desde ciertos contextos. Entonces, nos encontramos en primer lugar con lo que se llama método filosófico. Este método implica la reflexión crítica, la argumentación, la lógica y la exploración de conceptos fundamentales como la libertad, la justicia y la moralidad. O sea, reúne en la parte del ser, del individuo, cómo se pueden argumentar los pasos a través de un método científico, tomando en cuenta componentes importantes como es la justicia, la libertad, la igualdad y la moralidad. Después tenemos otro método de la ética, que es el análisis conceptual. Entonces, simplemente la ética emplea el análisis conceptual para desglosar y entender los conceptos éticos fundamentales. Esto implica definir y examinar términos éticos claves para clarificar su significado y su alcance. De la misma manera, hay otro método que estudia lo de las ciencias aplicadas, que dice ética aplicada, examina cuestiones éticas prácticas en campos como la medicina, la ingeniería, la política y otros. Imagínense, en el área de la medicina, la ética, los principios y las leyes que regulan la ética son claves, porque lo vemos día a día, cuando ocurren, pueden ser de forma consciente o inconsciente prácticas médicas equivocadas o inequívocas o circunstanciales que se pueden dar. Entonces, ahí hay una cantidad de normas y principios que regulan la ética de la medicina, la medicina forense. Entonces, estos métodos de la ética son importantes en cualquiera de las profesiones que nosotros estemos desempeñando. Una manera de direccionar una ética aplicada en un ambiente educativo, en un caso particular de un niño, de un joven o adolescente, puede traer resultados positivos, pero también puede traer resultados negativos si el profesional no maneja la parte de la ética. ¿Cuántos casos no hemos escuchado de malas praxis en el área de la psicología? Claro, en este caso estamos hablando de la psicología médica, porque la psicología en el campo profesional tiene diferentes campos de acción, pero en la psicología médica ha dado mucho renombre y muchas dificultades y muchísimos problemas. Bueno, de eso ustedes pueden hablar un poquito más. Continuando con los métodos de la ética, tenemos la filosofía moral e empírica. Dice, puede incluir estudios psicológicos, sociológicos y antropológicos sobre el comportamiento moral. Entonces, es el campo más directamente con ustedes. La reflexión ética personal. A nivel individual, la ética también implica la reflexión personal sobre las propias creencias, valores y decisiones éticas. Este método puede incluir la autoevaluación y la autoreflexión ética. Entonces, yo les coloco como especie de nota o de resumen. La combinación de enfoques racionales y empíricos permite una comprensión más completa de las cuestiones éticas y contribuye al desarrollo de teorías éticas sólidas y aplicaciones prácticas. Entonces, estos métodos de la ética, pues cada uno tiene un campo de acción, cada uno se va ubicando en el área de desempeño de cada profesional, en el área de la psicología de cada rama a la que se dedique porque es muy amplia. Pero de cada uno de ellos, siempre el ser humano tiene una cuota de su ética, pues de su ética en cada campo de acción. No sé si podemos escuchar a Francis o a Michelle dar una opinión hasta estos métodos de la ética. Doctora, cuando estudié terapia conductual, siempre nos decían que en una investigación que estaba realizando, el doctor Moles y el doctor Bianco, ellos decían siempre, estudiaron ese, el por qué y el para qué de las cosas, no solamente en terapia conductual, en terapia cognitiva conductual, sino también en sexología. Ajá. Y todos esos métodos, la importancia que tiene cuando estudian al ser como tal, y como usted dice, la parte de la justicia, de esos valores, la importancia que tiene en cada profesional y la acción que ejercen sobre aquella persona. Si dices algo inadecuado, por favor, resolver. Claro. Eso es importantísimo. Dice, eso es muy importante. Sí. Es un área bastante interesante en la que ustedes desempeñan en su campo de acción. Claro, también compleja porque es con el ser humano. Y el ser humano, pues, de por sí es complejo, ¿no? Y lleno de muchos hasta prejuicios, lleno de muchísimas inquietudes, complejidades adquiridas o desarrolladas o natas en el momento del nacimiento. Pero es una lucha constante, ¿no? Es una lucha constante. Poder comprender la parte conductual que tú me explicas, la parte del comportamiento y la parte cognitiva de cada ser humano. Bueno, tengo entendido, si alguna de ustedes lo puede explicar mejor. Hay teorías que demuestran que en el momento de la fertilización, en el momento o en momentos del nacimiento de un nuevo ser, ocurren en nanómetros de segundo cualquier combinación genética, no solamente genética, sino también condicionada por los factores externos que ocurren en esos momentos, como decir, el patrón, de alguna manera, de lo que va a ser ese individuo. O sea, de las posibilidades de que ese individuo en porcentaje sea genéticamente estable, emocionalmente estable, cognitivamente estable, su comportamiento. Entonces, no es fácil el área en el que ustedes están, sobre todo porque es como ya tener el adulto, bueno, si están trabajando con niños y jóvenes, pues me imagino que la línea del tiempo de ese momento hacia su nacimiento es algo corta, pero cuando ya son con personas adultas, complicadas, es como estudiar toda la evolución de ese ser en la línea del tiempo. Bueno, no sé, yo lo entiendo así. Me gustaría escuchar la opinión de ustedes al respecto. Es correcto, doctora. Yo, es correcto, es así. Tal cual, sí, es así. Me ubiqué rápido. Ah, qué bueno. Y sí, porque es correcto. Y cuando usted recoloca las lecturas de, en un caso de Jarman, el test de Jarman. Es interesante, ¿verdad? Cuando me cometo a leer el test, es súper interesante, porque él habla de todo. Cuando veo estos aportes por Jarman, yo no los conocía. ¿En serio? Ay, qué interesante. Es interesante cómo el aporte de Jarman en la parte de sexología, en el test, no lo conocía. Y es algo nuevo, y para mí es un aporte buenísimo, porque yo dije, bueno, ahora aparte de la historia clínica, voy a aplicar también esta parte, porque algunas preguntas que él hace son súper interesantes para un paciente que presente ciertos problemas. Gracias. Igual, doctora, cuando uno a veces trabaja en este campo, bien sea de la psicopedagogía, de la psicología conductual, o cognitiva conductual, o la sexología, cuando estamos viendo, bueno, tenemos, por supuesto, que si no tenemos diferentes, que me fui por diferentes profesiones, en estudios, pues, en maestría, no veo una sin la otra. Ok. Por eso, la importancia de referir, pero cuando tú tienes el conocimiento, como tal, se te hace más fácil estudiar el caso, y dar los aportes de inmediato, tanto en la parte psicológica de terapia, como en la parte de sexología, porque tiene mucho que ver desde el nacimiento, el proceso de evolución de ese niño durante el embarazo, el nacimiento, y todo lo que corresponde a la infancia, a la adolescencia, y la adultez, por supuesto. Me parece súper importante, sí. O sea que, a nivel mundial, que no vamos a hablar en términos de Latinoamérica, a nivel mundial debe existir, o sea, debería de existir, o sea, sería una maravilla de que en el momento de que las parejas planifiquen tener familia, tener hijos, estudiar o tomar en cuenta el contexto familiar, el entorno de ambas familias, la historia, la evolución de la familia, todo aquello que nos hablamos cuando estábamos pequeños, la importancia del árbol genealógico, la familia, yo creo que seríamos una, claro, seríamos pensar en tener una sociedad perfecta, ¿no? Una población humana perfecta, sin tanto caos como en el que vivimos hoy día, ¿no? A nivel mundial, ¿no? En unos continentes más que en otros, pero a nivel mundial. Tal vez, este, no, bueno, no existirían tantos problemas del ser humano, ¿no? De ahí tal vez, de ahí tal vez se desarrollan tantos problemas mentales, los psicópatas, los maniáticos, los violadores, o sea, tantas cosas, ¿no? Que uno no encuentra y no le da comprensión por qué un ser humano puede ser de tal manera, ¿no? Desarrollarse, comportarse, obtener tanta crueldad ante otro ser humano, ¿no? Es muy complejo el área de ustedes, muy interesante, de verdad. Es muy interesante. Es correcto, es correcto, doctora, y aparte, la, este, cuando usted dice que seríamos una sociedad perfecta, yo, bueno, aunque la perfección no existe. No, no solo existe. Sí. Decimos como en un sentido generalizado, como seres humanos somos seres completamente perfectos. Sí. En la creación de Dios. En la creación de Dios. Para los que creemos en Dios. En Dios, claro, sí. Para los que creemos en Dios. Sí. Porque no todos, no todos creemos en Dios, pero sí la importancia genética y la, todo lo que implica tener ese conocimiento, pero sería como, yo digo, sería como mucho pedir por los exámenes, los exámenes de laboratorio de genética y de todo lo que corresponde a esa parte, implica un poquito más de estudiar con la persona que vamos a tener esa compañía por el resto de la vida o una parte de la vida. Sí, hoy día tengo entendido, Lizeth y las compañeras, ya les escribí por mensaje, por chat, para que se vayan conectando. Creo que hoy día existe un test, un examen de laboratorio, un mapeo genético, tengo entendido que acá no lo hacen, pero en los Estados Unidos sí, me imagino que en Europa, donde a través de una... Encantada, doctora. Ajá, o sea, se puede determinar la mezcla de la persona en cuanto a su combinación genética y te lo comento porque mi hermana, mi hermana mayor se lo hizo en los Estados Unidos y entonces ella por curiosidad, bueno, porque en su familia hay curiosidad de... Para nosotros siempre ha sido importante saber nuestro origen, de dónde venimos, nuestras mezclas, ¿no? Claro, obviamente eso no se hace acá y eso es costoso también, pero a ella lo están haciendo mucho, entonces, por ejemplo, a ella le salió una mezcla interesante, le salió mezcla europea, africana, latinoamericana y sale el mapeo con porcentajes. Y eso también es interesante porque tal vez esas líneas genéticas nos pueden llegar a determinar a la ciencia de tal vez cómo el comportamiento, las mezclas de los genes en los individuos, ¿no? En diferentes contextos, entonces, ha habido mucho avance, pero obviamente esa información, eso no llega a toda parte de la población, pero en eso anda la ciencia por allá, ¿no? ¿Sí? En Canadá, en Canadá hay un instituto que parece que lo hacen en 100 dólares cuando estábamos haciendo actualización, nos dijeron los compañeros, y te dice no solamente eso que usted está diciendo, sino también si en la familia hubo la carga genética de TDAH, esquizofrenia, bipolaridad, cualquier tipo de trastornes, demencia, Parkinson, Alzheimer, todo eso, todo, y te hacen el relato, el porcentaje, y yo digo, bueno, esto es algo que están haciendo buenísimo, pero no contamos acá en Venezuela con... en Latinoamérica creo no, al menos donde, sí, yo creo que en la parte, no sé en el sur, no sé en Sudamérica, pero en esta parte donde nosotros estamos yo le veo un poco difícil, pero es interesante porque notamos, nosotros notamos hoy día, me imagino que cada uno en su estado, pero hablamos de Venezuela, cómo han incrementado los casos de demencia y de Alzheimer, y de Parkinson, y trastornos de bipolaridad, esto es impresionante, no solamente gente adulto mayor y adulto, sino también gente muy joven, y esos autismos con diferentes grados y niveles de presencia, lo que pasa es que a mí siempre me ha llamado mucho la atención lo que es la medicina, la ciencia, entonces, a veces trata de no entender un poquito, y bueno, yo como estoy en el escenario con ustedes, pues me agrada, me encanta muchísimo poder comprender un poquitico más de esta área tan interesante, el comportamiento del ser humano, sobre todo, y nuestros orígenes, porque depende mucho de esa línea atrás, de esa línea ancestral. Bueno, continuamos con algunos pensamientos filosóficos, tenemos lo que se llama la corriente de ontología, hay un representante notable muy importante que es Immanuel Kant, y su enfoque se centra en el deber y la obligación moral, sostiene que algunas acciones son intrínsecamente correctas o incorrectas, independientemente de sus consecuencias. De la misma manera, otro pensamiento filosófico está dado por el representante notable conocido como Aristóteles, el filósofo Aristóteles, donde su enfoque se centra en el desarrollo del carácter y las virtudes personales. Considera que las acciones correctas son aquellas que emanan de un carácter virtuoso. de la misma manera, nos encontramos con la ética del cuidado, donde su representante notable es Carol Gilligan, donde su enfoque destaca la importancia de las relaciones y la interconexión entre las personas. Se centra en el cuidado la empatía y la responsabilidad hacia los demás. Del mismo modo, tenemos la ética formal, donde el representante notable es Immanuel Levinas, donde su enfoque se preocupa por la responsabilidad ética hacia el otro. Considera que la ética está arraigada en la relación con los demás y las respuestas a sus necesidades. Es importante conocer en lo que es la ética y su característica científica y su carácter científico la descripción de los métodos deductivo, inductivo y fenomenológico. ¿Ok? Acá les voy a presentar una breve descripción de cada uno de ellos con un ejemplo en particular. El método deductivo parte de principios generales y busca aplicarlos a situaciones específicas. Se basa en la lógica y la inferencia para llegar a conclusiones específicas. Por ejemplo, mentir es moralmente incorrecto. Entonces, se aplicaría esta regla para evaluar la moralidad de una acción específica, como dar información incorrecta en una situación particular. El método inductivo parte de observaciones específicas y busca inferir principios o patrones generales. Utiliza la evidencia empírica para llegar a conclusiones éticas más amplias. Ejemplo de este método tenemos observando y analizando varias situaciones éticas, se podría inferir un principio ético general, como actuar con honestidad y transparencia tiende a generar resultados éticos positivos. El método fenomenológico se centra en la experiencia directa y la comprensión subjetiva de los valores y significados éticos. Busca comprender la realidad ética tal como se experimenta desde la perspectiva de los individuos. Ejemplos, examinar la experiencia subjetiva de un individuo frente a un dilema ético particular considerando sus valores personales, emociones y percepciones para comprender la naturaleza ética de la situación desde su perspectiva. Ahora bien, se preparó como actividad de cierre en cuanto a esta unidad, este módulo, la ética y su carácter científico un conjunto de preguntas de repaso y estado de la cuestión del mismo. ¿Qué vamos a hacer? Este conjunto de preguntas y estado de la cuestión, yo se las voy a colocar nuevamente en el aula virtual y ustedes van a dar respuesta a cada una de estas preguntas como cierre de este módulo. ¿Ok? Entonces, esta va a ser la actividad final del foro conversatorio que estamos llevando a cabo. Es muy importante porque nos va a permitir hacer el cierre total de la asignatura en parte tomando en cuenta el carácter científico de la ética. Por acá también les dejo indicando algunas referencias bibliográficas de orden de importancia en la cual ustedes puedan consultar no solamente para este momento de la asignatura sino para más adelante para la elaboración de su tesis doctoral. ¿Ok? Esto es lo que les quería explicar al inicio de la clase donde les estoy colocando la fecha de las últimas actividades que quedaron pendientes pero en el día de hoy compañeros yo se los voy a colocar y colgar en el aula virtual. ¿Ok? Entonces, muchas gracias por su atención nos estamos comunicando por el grupo y por el aula virtual. Muchas gracias. Chau.